Venerte junto a mi Ha sido una partida De un juego que has vencido Robando mi alegría Si pensabas que el amor Debía darse desde el fondo Por esta nuestra historia Lentamente he perdido todo Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto Amor, amor tan lógico Amor desesperado No ves que estoy sufriendo Pero te he perdonado Sin tu amor Sin tu amor que ha lastimado Con heridas que aún sangran En esta noche fría Me basta una palabra Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto Hoy vivir sin ti Es solo una partida De un doloroso juego Que nunca se termina Pasarán mil noches mágicas Tal vez más emociones Yo igual me encuentro sola Buscando aún razones Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto Necesito un amigo Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto Necesito un amigo Necesito un amigo Que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo Que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo Que esté siempre a mi lado Necesito un amigo En mi dolor Y en mi llanto Necesito un amigo Necesito un amigo Necesito un amigo En mi dolor Necesito un amigo Y en mi llanto Necesito un amigo